¡Esto es el polé! ¡Esto es un jimán carioco! ¡No, no, no! ¡Más respeto, por favor! ¡Más respeto, ya! Estoy con la fuerza pública, estoy con la fuerza pública. Bueno, ahora que estoy acá en el canal, ¿qué tienes que decir, Alejandro? Eh, bueno, eh, solo me queda decirte, mirándote a los ojos. Eh, 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 bienvenido a casa, mi adorable pelado. A tus órdenes, mi amo. Eh, y usted, me dirá, señor. Bueno, Alejandro, solo me queda decirte, con mucho cariño. ¡No vuelva! ¡Ah, no! ¡Esto no se queda así! ¡No! ¡No! ¡Aló! ¡Apá! ¡Ay, perdón! ¡Don Genaro! ¡Qué abuso lo que han hecho con este canal! Parece que han pasado los injertos, los destructores, momón. Bueno, pero todo tiene arreglo, señores. Así es. Felizmente Canamericana no se está cayendo a pedazos. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto, qué fue eso! ¡Qué barbaridad! Eh, señor Federico, más bien, disculpen, ¿no? Que sea un poco imprudente, ¿no? No se va a incomodar, pero la verdad, quería comunicarle que el señor Genaro, a mí, a mi compañero, nos tiene una ruguita, por favor. Y ya se viene el día del padre, ya. ¿Cómo? Así es, así es. Una ruguita. Es el colmo, hasta la policía está endeudada. Sí, increíble, es el colmo. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y cuánto se les debe? ¿Cuánto será? No, no, poquito no es mucho. A mí me di un millón y a él un millón y medio. Nada más. Nada más. ¿Un millón y un millón y medio? Nada más. ¿Y se puede saber por qué tanto? Este, es fácil, porque nos debe desde la época del programa, fantástico. ¿Fantástico? Sí, sí, yo era seguridad de Susan León. ¿Y usted seguramente le hacía la seguridad a Rocky Belmonte? No, sino a los 200 ternos de Miami Stain. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Miren, la verdad, señores, yo solo quiero hacerles una pregunta. Ese dinero que se les debe es un millón, es un millón y medio, ¿quién se los debe? ¿Pantel o Panam? Bueno, a mí me debe Panam. ¿Y usted? Panam también. Bueno, miren, yo solamente pago las deudas de Pantel, no pago las deudas de empresas parásitos. Eso es todo, señores. O sea, que no nos va a pagar porque nos debe Panam. He dicho que no voy a pagar las deudas de empresas parásitos. Eso es todo. ¿Y todavía no se puede decir parásitos? No hay nada más que hablar. O sea, que yo soy un piojo y acá el viejo es un chuchuy. Mire, señor Chinche y señor Garrapata Vieja. Es todo lo que tengo que decirles. Me voy por las escaleras al hall del canal. Para el permiso. Perdón, perdón, pero ¿por qué por las escaleras? Claro, claro. ¿O sea que hay un ascensor? ¿Por qué mejor no se va por el ascensor? La escalera está bien vieja. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Que gusto, me va a comprobar que no son hombres rencorosos. No, no. Aunque no se les cancele, tengan fe y morales. Somos caballeros. No se preocupe, no se preocupe. Estamos con usted, estamos con usted. Muchas gracias. Al primer piso, por favor. Sí, al primer piso. Ajá. Muchas gracias, ¿ah? Hasta luego. Hasta nunca. Por fin, nos pagó. Pero ¿por qué no me contesta, don Genaro? Voy a intentarlo de nuevo. Ay, me parece... Está sonando mi marcapazo. Ah, no. Es mi celular. ¿Y quién lo tiene? ¿Quién más va a ser? Becerro. ¡Bezerro! Mi celular. ¡Bezerro! Bueno, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. ¡Bezerro! ¿Llamaba? Mi celular. Está sonando hace rato, hijo. A ver. Aló, sí, ¿quién habla? Al pensar de las telecomunicaciones. Sí, sí. Soy yo, don Genaro. Aló, no. ¿Quién yo no identifico tu voz, hijo? ¿Quién eres? Eh, 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 don Genaro. Por si acaso, no le voy a cobrar. ¡Alejandro, mi hermano! ¿Cómo estás? Ya te reconocí. ¿Qué cosa quieres, hijo? Él lo sabía. Eh, don Genaro. Quería comunicarle que ya salió en The Copy. Y entró la familia Chus. ¿La familia qué? La familia Chus. ¡Chus, su madre! Eh, y no solo eso. Federico Anchoveta ha ingresado al canal y me ha humillado. Me ha pateado del poto y me ha tirado a la pista como una rata. ¿Que Federico Anchoveta entró al canal? ¡No! 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 ¡Gracias!